Hola, hola, pues, bienvenidos nuevamente a este, su podcast, La Cacerola Podcast, recuerden donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa, pero nadie comenta, o lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente, y el día de hoy, una invitadaza de honor, sin más preámbulo, digo, para quienes no nos están viendo, pues, ya saben, aquí la tienen, quienes no nos están viendo, se las presento, pues, María Ortiz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta después de estar, este, cuadrando las. Es que tienes una agenda muy ocupada, mujer, andas para arriba y para abajo todo el tiempo, pero, pero mira, coincidimos. Sí, qué bueno. Andas por estos lares de visita, y dije, de una vez, ahorita es cuando, si no, no, quién sabe dónde la voy a agarrar, en Rusia, o otra vez por allá, no sé dónde, pero qué chido, gracias, que te diste la vuelta, el, el, el espacio, que nos hiciste en tu agenda, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy contenta, estoy muy contenta de estar aquí, en mi casa, Zacatecas, yo soy la promotora número uno de. ¿Sabes qué? No, los Zacatecanos, somos los promotores número uno de nosotros mismos, creo yo, este, somos exportadores del talento local, eh, y estoy muy, muy contenta de, de estar acá en este podcast, que, que me gusta, que disfruto, y, pues, un poco nerviosa, te decía, porque yo no estoy acostumbrada a estar de este lado, yo siempre, pues, este, creo que. Llego y me dice, oye, ¿y los maquillistas, qué pedo? Y. Sí, tira, me paro. No, no es cierto, pero sí me decía, es que, me siento medio nerviosa, y. Sí. Digo, no es que te sea algo nuevo las cámaras y los micrófonos, pero siempre está cool estar del otro lado, ¿no? Sí, claro, porque te pones a pensar eso, luego cuando no te quiere dar alguien a entrevista, te, te pones a pensar, ¿por qué no me quieres dar entrevista? Es muy fácil, ¿no? Sí. Pero ya cuando estás del otro lado, dices, no, sí, o sea. Pero, aparte, también está jabron cuando no sabes de qué vas a hablar, por ejemplo, tú no tienes ni idea de qué vamos a hablar. No, cero. Entonces, sí, pero cuando uno nada debe, nada teme. Eso es lo bonito. Oye, a ver, ¿qué onda? Así a grosso modo, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿Dónde andas? ¿Qué, qué rollo con María Ortiz? ¿Qué? Mi vida profesional, estoy ahorita trabajando en San Luis Potosí, acabo de cumplir un año, estoy allá en TED Azteca, fíjate que algo muy curioso porque yo me dediqué, bueno, de hecho estudié comunicación especializada en deporte. Ok. Este, tal cual, así, así es la carrera, y ahorita llevo un año que me ofrecieron la plaza de noticias, entonces cuando me voy allá a San Luis Potosí es para ser reportada, de noticias, y me dieron la posibilidad de hacer también deportes. Entonces, ha sido algo para mí totalmente nuevo estar en el mundo de las noticias, este, entrevistar funcionarios, hacer notas con sentido social, pero también, obviamente, sin dejar un lado de los deportes. Y lo comentábamos ahorita, estar como que del otro lado, o sea, una cosa es entrevistar en el formato que sea, y otra cosa es ser el entrevistado. Claro. No tanto que se tenga que montar en un personaje, pero que, que tanto cambia justo esto, lo que tú comentas, o sea, el periodismo deportivo es una cosa. Sí. Como muy, no digo que, que, que muy aparte, pero sí es, pues es muy, muy, muy distinto. Sí. Y el periodismo, no sé, que convencional, social, ¿cómo se pudiera? Pues, yo digo que, que en, que en el periodismo, como le llamamos, ¿no? En las noticias, tal cual, pues, sí hay un poco más de seriedad, sin que, digo, yo respeto muchísimo el periodismo deportivo, creo que quienes estudiamos tal cual, quienes tenemos muy claro desde jóvenes que queremos estudiar especializada en deportes, sabemos que es, eh, algo serio, ¿no? Eh, sin embargo, cuando le vas a dar el sentido de una nota, ¿no? Cubres nota roja, por ejemplo, este, estás cubriendo una historia, pues, triste, estás cubriendo una historia que sabes que puede cambiar el rumbo de una persona, eh, pues, evidentemente no le vas a dar el, el, ni el timbre de voz, ni el sentido de, perdió la América dos por cero, ¿no? O sea, sabemos que, aunque sea muy relevante que igual perdió la América dos por cero, no es el mismo sentido, ¿no? No es el mismo impacto, no es el mismo feeling, incluso, que tú como reportero sí tienes y buscas darle también a la audiencia, creo yo. ¿En dónde, en dónde está esa línea? O, o más bien, si tú sientes que hay alguna línea, porque fíjate, justo esto lo platicaba ayer con un amigo, ¿qué tan, qué tan personaje se convierte uno, por ejemplo, en redes sociales todos somos un personaje, todos, sí, quien diga que no, está mintiendo, no, no mames, pero en redes sociales yo siento que todos somos un personaje, pero en, en un ámbito laboral, en donde tienes que tener estos distintos matices, ¿en dónde sientes tú la línea que sigue siendo tú misma, María? Sí. ¿O que ya te estás montando sobre otra línea diferente para tener que hacer tu chamba? O sea, es, ¿son dos diferentes, es la misma o cómo manejas entre una y otra? Fíjate que es muy buena pregunta porque yo creo que el estilo, esa tal vez sea la palabra, no sé, el estilo lo vas descubriendo, lo vas haciendo, y, y muchas veces creo que viene con, con el error, ¿no? O sea, con ir, yo me acuerdo muchísimo cuando empezaba a grabar mis primeras notas, incluso, no es lo mismo en radio que en tele, este, yo, yo empezaba a grabar algunos, algunas crónicas para televisión y me decía mi compañero, este, es que parece que estás contando un cuento y no estás contando un cuento, ¿no? Porque yo hacía la voz aquí, estaba toda bonita, porque buscaba modular muy bien mi voz, porque buscaba darle, y me decían, no, 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 siéntela. O sea, ¿tú cómo le quieres transmitir eso a tu audiencia, no? Entonces, al principio creo que estás muy nervioso porque quieres tratar de tener todos los conceptos que te da en la universidad y decir cómo se escucha bonito y todo, pero también uno de los conceptos, creo yo, más importantes es que el que esté del otro lado, sienta lo que le estás tratando de transmitir, ¿no? Este, por más bonito que se escuche y armónico y tal, si tú no transmites una emoción, pues, se va a quedar ahí, ¿no? No le va a importar qué tan bonito recitas una nota si tú no transmitiste tal cual la emoción de tu narrativa. Entonces, creo yo que me ha costado, creo yo, incluso no sé si ya la encontré al 100%, este, tal vez en cinco años te diga, ya cambié, pero creo que hoy estoy a gusto con que, cuando estoy tratando de contarles una historia, tanto de deportes como de noticias, a quienes están del otro lado, trato de transmitir lo que es. Por eso en noticias a veces es mucho más, no plano, pero sí informativo, porque es muy objetivo, ¿no? O sea, a veces no está tu interpretación de los hechos, sino lo que está, el cual, por eso trata de ser un poquito más plano, pero en una crónica, pues sí, o sea, el árbitro no señaló, este, un clarísimo penal, porque de acuerdo con las reglas, ¿no? Ahí sí viene un poquito más el feeling y este y el otro. Porque también es mucho de estilo, o sea, al final del día puede ser, o sea, no sé, hay comentaristas deportivos, hay periodistas deportivos que tienen estilos muy particulares, un tanto más a lo técnico, un tanto más a lo estratégico, a lo, inclusive hasta al hacerlo más digerible, por así decirlo, porque no es comedia, pues. Pero, pero, por ejemplo, en varios formatos han, no sé, incluido comediantes, inclusive, por ejemplo, o sea, en estos formatos deportivos. Sí. Pero, por ejemplo, contigo, que justo tú inicias y tu, tu preparación académica universitaria fue enfocada al deporte, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Tú crees que estás cumpliendo tus sueños? En el sentido, o sea, para poder conjugar el tema social, académico, aspiracional, etcétera, por ejemplo, no sé, hay muy buenos arquitectos que traen un Uber. Hay muy buenos abogados que manejan un taxi, es decir, no mucha gente puede, es más, yo no estudié, a lo que me dedico hoy en día, que no nada más hago, hago podcast y varias cosas más, pues no, no ejerzo mi profesión, por ejemplo. Claro. Tú sí, en ese sentido es, ¿tú sientes que estás cumpliendo tus sueños o bajo qué parámetro pudieras medir el ya haber conquistado tus sueños? Fíjate que también es algo que ha cambiado, porque yo tuve mucho tiempo así como una muy fija la meta de, yo quiero ser comentarista deportivo y cuando entonces lo obtenga, ya la hice, ¿me entiendes? Entonces, entonces, de repente, o yo quiero ir a un mundial y entonces cuando ya lo obtenga, ya la hice, yo quiero estar en tal medio, cuando ya lo obtenga, ya la hice. Y creo que esas metas, a pesar de que son muy bonitas, y no digo que son metas, son efímeras, o sea, creo que la vida tiene que ver más con un propósito, más que con una meta. O sea, las metas deben de estar ahí, porque tal vez son esos objetivos que son palpables, son tangibles, pero el propósito es que creo yo el que nos define como personas y también se traslada a nuestro ámbito profesional. O sea, ese es algo que no nos vulnera en ningún sentido, ¿sabes? Que sabes que puedes estar en tu vida profesional, personal y eres fiel a tu propósito. Entonces, creo yo que ese me ha costado encontrarlo, o sea, me ha costado definirlo, pero creo que estoy siendo cada día más fiel y estoy más cercana a mi propósito. Creo que mi propósito es ser fiel a quien soy, tratar de ser lo más auténtica posible y en el camino ayudar a los demás. ¿Me entiendes? Sino como algo de, ay, la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero creo que a veces cuando inspiramos, y no te hablo nada más como en el tema de, ay, es que ella comenta los deportes, sino como personas, estamos haciendo algo bien, ¿no? Entonces, eso me encantaría que ese fuera mi propósito de vida y a su vez se vuelva mi propósito a mi tema profesional. Fíjate, interesante que mencionas el tema de las metas. O sea, que tú dices, bueno, yo me planteo la meta de ir a un mundial, por ejemplo. Ya lo hiciste. Sí. O sea, a lo que voy con esto es, al final del día, siento, vaya, las definiciones de éxito, si las vas a hacer métricas de vanidad, pues nunca vas a satisfacerlas porque, pues, no mames, es como, es algo que ni siquiera depende de ti. Sí, claro. Una métrica de vanidad va a depender de los demás, sobre la apreciación que tengan, etcétera. Pero al final del día te dan credenciales. O sea, si para ti no es un éxito como tal, porque no parte de esa definición, pero sí es como una, ¿a qué me refiero con credenciales? O sea, imagínate que llegamos tú y yo como tal y, no, pues, ¿qué onda? El, la entrevista para ver quién va a ser corresponsal en los Juegos Olímpicos de Qatar, no sé, en algún lugar. Sí. Entonces van a decir, ok, ¿qué ha hecho María? Ah, no, pues ya tiene esto, 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 esto y esto. ¿Y qué tiene Diego? No, pues nada. Entonces tú traes más credenciales que yo para poder, o sea, no sé si desempeñar un mejor trabajo, porque también eso es meramente subjetivo. Claro. Pero en, en, en mérito, pues. Te suma en el currículum, ¿no? Sí, o sea, suma, te suma, te suma. Y traes las credenciales para poder presentarte o, o poder aspirar a hacer algo mejor. Que es, justa, mi siguiente pregunta. En un tema, no sé si meritocrático como tal, porque me queda claro que, que, pues, hay que picar piedra y hay que tocar puertas. Pero en un tema meritocrático, ¿qué ha significado para ti como mujer en una industria que hasta hace muy poco era muy exclusiva de hombres? O sea, no por, no por intentar meter polémica ni mucho menos, sino por un tema de mérito y de conseguir las metas o los objetivos planteados. ¿Qué ha significado para ti, no sé, luchar contra corriente o qué ha sido todo este andamiaje en el periodismo deportivo? O sea, fíjate que ha sido muy gratificante, porque también es parte de mi personalidad, o sea, a mí me encanta, o sea, ver como cuando está en el fútbol americano, está la línea y por donde está el hueco más estrecho, meterme ahí, o sea, está el espacio, no, yo quiero donde está la zona de golpeo. Bueno, me gusta mucho ese, ese, pues, ese reto probablemente, porque creo que muchas veces, este, empieza, bueno, quiero hablar a nivel tal vez personal, para no generalizar, muchas veces empezó tal vez en mí misma, este, el decir, es que me van a tratar distinto, ¿no? Entonces, primero fue como decir, no, aquí yo soy una más y, este, con esa convicción llegar, o sea, llegar y decir, este, si yo llego con esa convicción, entonces es un trato, o sea, vámonos parejo. Entonces, creo que ahí empezó el hecho de que, por ejemplo, cuando yo estaba en radio, yo empecé a los 20 en un programa de, a transmitir en cancha, en Pachuca. Ok. Este, bueno, antes de estar en cancha, tenía yo 20 años y hay un programa de fútbol, ¿no? Entonces, era así como, era un programa nuevo y todos súper contentos, yo era, pues, la novata, evidentemente, y eran puros hombres. Había otra chica que ya tenía un gran palmarés, o sea, ella trabajaba en ESPN, ella era, pues, una, este, Eli Patiño, este, a quien admiro muchísimo. Este, ella tenía una gran, como tú dices, ella tenía muchas credenciales, ¿no? Pues, yo era la novata, este, entonces, a mí, a mis compañeros los dejaron a la red de fútbol, y a mí me ponían a leer los comentarios de las redes sociales. Entonces, creo que si yo me hubiera casado con el hecho de, es que a mí me ponen a leer comentarios porque soy mujer, me hubieran instalado ahí y no hubiera salido de ahí. Ahí estarías todavía. Ajá, entonces era, ok, yo estoy leyendo comentarios, los voy a leer muy bien, muy bien, y vas a ver que no solo sé leer comentarios en las redes sociales. También sé hablar de fútbol, y también sé analizar fútbol, y también sé hablar en cancha, pero va, si tú me quieres ir, va. Entonces, creo todo fue muy paulatino, a veces cuesta aceptar, y no digo que esté bien, sino que es la realidad, que no hay paridad para las mujeres, no solo en la industria, en ningún lado. Ajá. Y que, es la realidad, sí, pero tenemos que hacer algo para que empiece a ver este lugar. Es como, ok, así están las cosas, vale. No puedo decir, híjole, pues esto es lo que me tocó, este, qué injustos son los hombres, sino, ok, ok, sí sé hacer más. Entonces, después, la verdad es que, pues tengo agradecida con mis jefes, porque hay quien, pues tal vez nunca te vuelte a ver, y fue de, ok, ¿qué más sabes hacer? Este, sé analizar en palco, vas a hablar nada más al medio tiempo, ok, medio tiempo, evidentemente yo así, de nerviosa, pero neta rezaba, y yo así de que, es que, siempre me he puesto como de, lo vas a hacer bien, porque esto es para lo que, esto es lo que has soñado toda tu vida, y para lo que te has preparado toda tu vida. Entonces, llegaba el momento, y, ok, listo, acabaron tus 10 minutos de fama, la siguiente, igual, medio tiempo, ok, y después fue, te voy a dejar dos comentarios durante el partido, ok, va, va, me aguito pero no lloro, me aguito pero no lloro, y así después, te voy a dejar que hagas cancha para la final de la sub 20, va, después de la final de la sub 20, te voy a dejar que hagas cancha para el partido de Chivas, va, entonces, fue decir, no importa, tal vez tenga una oportunidad, la voy a hacer bien, o sea, no importa tal vez que el mundo sea injusto, pero la oportunidad que tenga, la tengo que hacer bien, ¿no? Y, y, y que es eso, ¿no? Creo que, sí, no, no, no hay paridad probablemente, pero las oportunidades que tenemos hay que pelearlas con todo para entrar, para entrar, porque el, eh, creo que somos muy capaces, creo que somos muy capaces. Vaya, tú te fuiste construyendo esto a base, de mérito, evidentemente, de querer hacer las cosas bien, y de demostrar, encima, no nada más querer hacer las cosas bien, porque, pues, si uno se pone en el, que también muy válido, pues, ay, pobrecito de mí, en víctima, ok, chingón, pero, ¿y luego qué sigue? Sí. O sea, move on, y, y salte de tu zona de confort, o salte del papel de víctima y ponte a hacer algo, porque, por ejemplo, fíjate, me acuerdo, hace poco tuvimos también una, una charla aquí en el podcast con, con Pedro Valtierra, el fotógrafo Pedro Valtierra, eh, y, y nos contaba una anécdota similar, él, inclusive, en, ay, no me acuerdo el año exactamente, pero ganó el premio rey de España, algo así, por una foto que él tomó en, 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 en chapas, me parece, este, y, pues, lo galardón, ganan, y, pues, guau, felicidades, y la chingada, y el periódico en el que trabajaba, él, en ese momento, lo mandan a cubrir la nota roja, policías y nota roja, que era como lo, o sea, él nos compartía que era como lo, pues, lo que hacían los chalanes, y lo que se, y él decía, el novato, ajá, pero él dijo, ah, cabrón, o sea, vengo de ser galardonado en un premio internacional por mi trabajo y la chingada, y me ponen a hacer esto, dijo, arre, lo voy a hacer, y lo voy a hacer muy bien, entonces, él, al principio, como que renegó un poco, probablemente desde el ego, diciendo así como, pero, ¿cómo te atreves? que no sabes quién soy, en fin, dijo, chingón, lo voy a hacer, lo voy a hacer muy bien, y evidentemente lo hizo muy bien, pero más allá de hacerlo muy bien, él dijo, lo que aprendí estando ahí, o sea, porque también te da perspectiva, y sin distancia no hay perspectiva, entonces, fue como que, ok, ya estando ahí, también pude tener perspectiva de muchísimas otras cosas en el cómo hacer, inclusive, en mi trabajo también, y le tocó, inclusive, ser hasta corresponsal de guerra, o sea, no dimensionamos a veces muchas cosas lo que podemos aprender o acoger para que sume en lo que estamos haciendo, como tú dices, ok, me pusieron a leer comentarios, pues lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, encima de que chingada, no, 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 o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, porque aparte, siento yo que es mejor pertenecer, aunque sea con algo chiquito, estar adentro y pertenecer, que estar afuera queriendo tocar, porque afuera hay mucho, o sea, no es esta narrativa de, muchos quieren tu trabajo, y muchos quisieran estar aquí por menos, o sea, no, 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 sí, me queda claro, hay mucha gente que quisiera estar en donde tú estás, donde yo estoy, pero no por eso voy a ningunear mi trabajo, tampoco, porque, lo decimos, tú sabes las credenciales que traes, tú sabes lo que has hecho, tú sabes lo que te ha costado, por ejemplo, paréntesis, y no tanto paréntesis, ¿qué pego con Rusia? ¿Cómo te fue en Rusia? Es que estuvo bien chido, digo, honestamente, sí seguía lo que, lo que, el contenido que ustedes estaban haciendo en Rusia, pero, más allá de un tema deportivo y hacer tu chamba, te fue con Rusia, es como muy cool, todo eso, ¿no? No, o sea. ¿Cómo fue ese viaje a Rusia? Platícanos. El viaje a Rusia fue, o sea, yo hasta el momento, lo revivo, ¿sabes? Para mí, fueron tres semanas, fueron veintiocho días, veintisiete días, que se sintieron como una semana. Ok. Porque literal, trabajábamos de sol a sol, ahí amanecía a las tres de la mañana. Entonces, para mí, esto que te digo, tal vez se resume mucho en el viaje a Rusia, ¿no? Ok. Este, mi jefe, al cual quiero mucho en ese momento, y que tal vez, yo he tenido jefes que, que la verdad, así como, como a veces, creo que la vida no es justa, la vida no es justa, y si nos quedamos esperando por justicia. China. Vamos a quedar sentados. Pero también hay, hay destellos de, de oportunidades, y hay personas que siempre nos abonan. Yo he tenido grandes, grandes personas que siempre han estado ahí. Mi jefe, eh, Martín, Gerardo, era muy duro en ocasiones conmigo. Muy duro. Muy duro. Pero también fue alguien que me enseñó bastante, ¿no? Mis jefes, este, como Codice, si a veces me hubiera quedado como de, ay, ¿por qué es tan duro conmigo, no? Pues me hubiera quedado ahí esperando, pero creo que eso me hizo crecer también. Eh, y cuando llego a Rusia, primero para, para ver quién, quién llevaban, a mí me ayudó mucho, uno, eh, saber inglés. Este, dos, que yo odiaba, esto es un tip para todos los, siempre se los digo a los que estudian, eh, comunicación. Ojo aquí, ojo aquí. Yo odiaba, yo odiaba editar en la, en la escuela. Ok. O sea, yo era como de, a ver, a mí ponme todo lo que tenga que ser de hablar, 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 actuar, yo actúo, o sea, todo el show off, yo lo hago. Este, pero no me pongo a editar. Entonces yo tenía una roomie, que estaba en la misma carrera conmigo, entonces yo le decía, yo hago todo lo tuyo de voz, este, caracterizaciones, este, todo lo de vender, te escribo, yo escribía guiones, todos sus guiones, pero tú edita. Entonces ella editaba todo, y yo, este, era la realizadora de contenido, ¿no? Este, y cuando llego a Azteca, es como, tengo que aprender a editar, porque, por ejemplo, cuando yo quería una nota de cierta forma, eh, o para cortar, incluso los bites. Uh-huh. Tengo que, tengo que, porque si no me voy a quedar aquí así, ¿no? Corta, me voy a quedar corta. Empiezo a moverle dos que tres, y con lo que aprendí muy a fuerza en la universidad, como para pasar las materias, este, pues empiezo a saberle a la edición, y Reika, que era mi editora, me dice, no, no, vas a meterle, pero más, más, más. Entonces, aprendo de edición. La, la edición en televisión, gracias a Dios, es muy básica para las notas de día a día, ¿no? Es como que requiera los grandes efectos especiales. Entonces, eh, aprendo edición, y me faltaba nomás el camarógrafo. Entonces, yo digo, ¿saben qué? Yo, este, aprendo a camarear. O sea, ¿qué se necesita? Pues salíse todos los días con los de noticias. Va, me salgo todos los días. O sea, ¿qué más necesita? Dije, y aprendo ruso. Sin broncas, aprendo ruso. Entonces, este, yo sé, yo sabía que, eh, un primero de enero. O sea, ¿esto con cuánto tiempo de antelación? Con, un, el primero de enero. O sea, faltaban cinco meses. Faltaban cinco meses. Ok. Ajá, faltaban cinco meses. Eh, el proceso de acreditación para un mundial es muy largo. Ajá. O sea, porque quieren ir cinco mil reporteros. Ahí, imagínate, pues todavía gracias, no teníamos pandemia, entonces, pero aún así es muy selecto. Ajá. O sea, sí es muy selecto. Entonces, te dicen, a ver, van a ir dos. Nosotros vamos por nacional. O sea, nosotros nos acreditamos por nacional. Entonces, también nacional te dice, a ver, ¿cómo, este, cómo van a ir? Entonces, es un proceso. Es como un filtro primero con ellos y luego ya con ellos a la federación. Sí, la verdad es que nosotros tenemos, digo, mi jefe se ha ganado muy buenas tablas a nivel nacional. Y Zacatecas está muy bien parado en nacional. Entonces, pero aún así, y luego la lana. La verdad es que ir a un mundial es ir a un mundial. Entonces, pues ya se da que vaya y finalmente, estando ahí, este, pues para empezar a todo el mundo le llamaba la atención porque yo traía una maleta de un metro por treinta centímetros de diámetro, digo, para los que no están viendo. Un pinche maletón. Un maletón, o sea. Sí, ahora es que tantos. Y yo de, ¿qué te gusta? Uno por treinta. Este, donde venía la cámara y luego traía, aparte el tripié. Este, entonces, pues yo venía cargándolo, ¿no? Entonces, cuando me veían, pues le llamaba la atención. Este, y luego a veces de repente me querían ayudar y yo así como, no, no, no. No, gracias, yo, yo, yo. Yo, 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 ¿no? Bueno, en las coberturas, no sé, tal vez hubo otra mujer, pero yo nunca vi a otra camarógrafa, ni a otra realizadora. Y te hablo que estuve en el centro de medios y en varias conferencias de prensa y no había ninguna otra realizadora. O sea, es decir, camarógrafa y editora. Editora, si había realizadoras que camarearan, no. Entonces, le llamaba mucho la atención a los medios internacionales que llegara una chavita con una cámara, con un tripié y que... Y que se pusiera a chambear. Que se pusiera a chambear. Claro, porque además, este, en las salas de prensa estuvimos, por ejemplo, en varias conferencias de Rusia. Estuvimos en conferencias de Brasil, conferencias de... en Portugal, de Inglaterra. Entonces, las salas de Francia, las salas de prensa son grandes y te tienes que colocar en un punto. Tienes que tomar el audio de cierta parte. Entonces, pues, las cámaras se ponen altísimas. Entonces, imagínate, yo ni siquiera alcanzaba a poner el tripié. Entonces, era así de... Sí, porque mido unos 60. Entonces, el tripié era más largo que yo. Y no, no sabes. Tenemos muy poco tiempo para mandar el producto ya hecho. Me tocó ahí traducir francés. Así de que... Tienes cinco momentos para traducir este vibe de... No me acuerdo ni qué jugadores eran. Este, pero... ¿Y cómo lo haces en ese momento? Fíjate que... O literal con un traductor. Le llamamos en esa ecuación a un, este... Un chavo, bueno, un señor que estaba... Compañado reportero que estaba de Francia. De un medio francés, pero era español. Y nos vio con una cara de... No estás viendo que estoy trabajando. Pero fue de con la pena, hermano. Esto sale en AM, en Hechos AM. Nosotros teníamos un margen para mandarlo de cinco minutos. Fuck. Entonces, no, yo ya estaba... O sea, mano al revés. O sea, muy, muy nerviosa. Pero así era todos los días. O sea, mandábamos diez productos, yo creo, diario. Y pedo tras pedo. Y es resolver, ¿no? O sea, porque... No, es resolver. Surge algo y... Ya, ya, ya. O sea, es para ayer. Sí. Es para ayer. Entonces, a mí se me hizo muy rápido. O sea, evidentemente. Amo yo el tema de otras culturas. A mí aprender un poco de ruso. Por eso, este... Nosotros, aparte, no vivimos en la zona mundialista. Gracias a un buen amigo de acá, que es ucraniano, Ailia Pankov, que nos consiguió... Saludos a Ailia Pankov. Que nos consiguió un depa allá, como un tren dentro de la zona roja, de la Plaza Roja. Y, este... Pues, era como medio alejado de la zona mundialista. Pero entonces, pues, también se les hacía muy raro vernos. Porque los habitantes de ahí no estaban acostumbrados a ver, pues, a periodistas. Como, ¿y estos qué hacen acá? Sí, o sea, ¿y estos qué quieren, no? Entonces, fue muy, 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 muy gratificante. O sea, ese tipo de friegas son las que... O sea, las que no importa. O sea, te digo, yo a las 3 de... O sea, yo... Mi prisa era irme a dormir antes de que amaneciera. Porque sabía que al día siguiente iba a estar molida. Entonces, era... Ay, no. Ya empezaba... Veía que empezaba a amanecer. Y iban a ser las 3 de la mañana. Entonces, yo era como de... Ay, no, 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 déjame, me voy a dormir. Porque aparte que es 3, ¿no? O sea, uno como... O sea, no sé si tuvieron tiempo de llegar y acomodarse un... Acomodar un poquito el jet lag. Y aparte es como que... Pues, no sé. A las 3 de la mañana son... No sé, ¿qué? 18 horas de luz al día. Algo así, no sé. Ajá. Encima, el desfaz de horario. Que, que, pues, aquí es una hora. Y allá, aunque estés dormida, mi chingona, tienes que mandar la nota. O sea, entonces, es como... Todo era un... Un cóctel perfecto para que surgiera caos. Sí, pero... Es tanto... Es tanta diferencia que no lo sientes. Obviamente no tuvimos nada de tiempo para acomodarnos porque nosotros hicimos escala en Londres. Y en Londres ya tuvimos que mandar... De hecho, nosotros... Yo nunca documenté la maleta de la cámara. Yo siempre la tenía. O sea, sobrearrazada como un bebé. O sea, 8 horas de vuelo. Sí, yo así, con la cámara. Luego, llegamos a... O sea, yo nunca dejé la cámara, ¿no? El tripié sí dejé que fuera con Dios. Pero la cámara jamás. Sí, no, no. Porque yo llevaba parte... Yo firmé todo así de... Y no sé cuánto dinero de la cámara y del receptor y no sé qué. Entonces, hicieron la nota. Y ahí, en esa escala, mandamos un enlace desde Londres. Ok. O sea, nosotros no... Aparte digo que mi jefe era súper chambiador. Entonces, no había la escala de que... Ah, pues llegamos el lunes y nos acomodamos. No, 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 no. Desde Londres... En Londres, o sea, ni te acomodes en el hostal. Es enlace. Entonces, mandábamos para Zacatecas y mandábamos para Nacional. Y pues, no. La verdad es que cuando se acabó, fue así de que... Ya se acabaron 7 días. Siento que fueron 2 días. O sea, no, no, no tenía... De hecho, todavía no tengo perspectiva de cómo se pasó tan rápido el tiempo, ¿no? Sí fue muy, muy rápido. Pero la... Yo creo que de mi experiencia profesional la más gratificante, pues sí. Sí, sin duda. Pero, pero, como no... Vaya, como nos lo estás compartiendo, parece que ni disfrutaste el viaje, mujer. O sea, estabas tan enfocada a lo que ibas que a lo mejor por eso se te hizo muy poco tiempo. Porque, a ver, tampoco no era... Y creo que... O quiero creer que ya vas muy claro que no eran vacaciones. Ibas a trabajar. Sí, por ahí se podía echarse una chela con un alemán guapetón. ¿Por qué no? Pero, pero pues tú tenías muy claro que ibas a trabajar, ¿no? Sí, pero es como, como, ¿qué te digo? O sea, estás en el lugar, en la justa que más... O sea, que yo soñé desde niña. O sea, yo tengo fotos con mi abuelo, que mi abuelo era mi, mi, mi Dios, este... Viendo fútbol. O sea, los cuatro años. O sea, yo sí, no sé cómo me hizo Dios en su ADN, pero un cromosoma es un balón. Y ahí hay un balón. O sea, sí, todo lo que... Y nomás se pegó así. Sí, no sé, o sea, sí me gusta mucho el deporte. O sea, de ahí, perdón que te interrumpa, pero entonces de ahí, o sea, como que comenzaste a orbitar al deporte. Pues desde que estabas mucha vida con tu abuelo. Con mi abuelo, luego mi papá es súper puma. Yo era una niña rebelo, o sea, de la barra y acá, este... Pues es que con eso creciste. O sea, era como... Lo natural para ti era eso, ¿no? Sí. Tener el acercamiento vaya muy, muy, muy marcado, por así decirlo. Sí, total. Y yo creo que desde ahí también surgió esta, no sé si naturalidad o ganas de imponerme también a esta parte como masculina. Porque de ellos siempre tuve ese apoyo. Tanto de mi mamá como de mi papá. Yo tengo dos hermanos. Y ante este, como de que a mí me gustaba mucho el deporte y estaba muy pegada a estas actividades. Que socialmente, como de los hombres, nunca, nunca se me dijo nada. Si me entiendes, como de, ay, este, María, ¿por qué haces eso que es de hombres? Pero no tendría, o sea, fíjate, qué interesante que lo comentas. Porque en este tipo de doctrinas y en estas narrativas en las que nos montamos es cuando se marcan, pues, justamente esas pautas. Es decir, el hecho de, ¿los niños no se visten de rosa? Claro. ¿Por? O sea, qué chido que tú nunca tuviste como algún sesgo en ese sentido porque fluyó. O sea, es como de, digo, yo, por ejemplo, que también tengo un hijo de seis años, pues, yo en la vida es como, no, eso no lo hacen los niños jamás. Es más, en un cumpleaños nos pidió unas sirenitas Barbies, pues, tenga sus sirenitas Barbies porque con él, más bien, la relación que yo tengo con él es, o más o menos así lo quiero enfocar. Porque la narrativa que nos contaron a nosotros te programa. Claro. Entonces, muchísimas cosas, o sea, ¿por qué te dicen? Pero, ¿por qué escogiste un, una carrera de hombres? No, güey, no es de hombres. Y también se puede hacer. Pero fíjate, me voy a regresar un poquito. Porque sí, o sea, enlazo, o, o, es que luego mi mente trabaja bien extraño. Pero, por ejemplo, nos platicabas que tú empezaste a orbitar desde muy pequeñita el tema de los deportes con tu abuelo, que te juntabas a ver el, o sea, se juntaban, pues, a ver los partidos, el fútbol, que sí, el estadio, que sí, este acercamiento que tú tuviste. Y se fue dando de esa manera. Mira, lo conecto con esto. Las cosas que nosotros nos apasiona hacer muchas veces ni siquiera las, o sea, mayormente las traes desde mucho hábito. Yo, por ejemplo, este pedo, amo lo que hago, pero yo no lo hacía de chiquito. Yo lo descubrí mucho más grande. Pero, ¿qué voy con esto? Hoy en día, para desarrollar lo que a nosotros nos gusta hacer y lo que nos apasiona, que lo podemos traer desde mucho más atrás, el contexto en el que nos desenvolvemos se facilita. Ahora, dos vertientes. Por ejemplo, era muy difícil que una periodista deportiva, mujer, vaya, no sé, en el 86, en el Mundial del 86, haya hecho las mismas funciones, trabajo, inclusive, no porque no pudiera, sino porque no la dejaban. Pero el contexto actual te permite que ya sea más normal. Aún y que los rusos por allá te vean medio raro, es como que, ok, está bien. Y el día de mañana quizá alguien más y alguien más hasta que se empiece a normalizar un poco. Pero, fíjate, lo relaciono con lo que, nuevamente mencionando al fotógrafo Pedro Valtierra, cuando él era corresponsal de guerra, por ejemplo, allá en los noventas, ochentas. Él nos decía, no, porque tú me decías, yo llevaba un pinche maletón con la cámara, con el tripié, con esto. Él me decía, ni te imaginas el equipo que nosotros teníamos que llevar. O sea, esa madre era un piropo, porque nosotros teníamos que llevar equipo para fotografiar, para revelar, o sea, los químicos, todo el pedo para montar un cuarto oscuro, para revelar, por eso su fundación, bueno, la revista Cuarto Oscuro que tiene y la fundación, etc. Decía, era muchísimo material y encima el contexto de aquellos tiempos es muy distinto. Tú me decías, yo tenía cinco minutos para mandar una nota de Rusia a México y la mandas en minutos. En lo que se carga esa madre, si tienes una buena conexión, la mandas y les llega, en minutos, de Rusia a México. Él decía, era un pedo, porque nosotros lo mandamos por correo. O sea, nosotros o mandábamos los rollos o mandábamos las fotos que revelábamos nosotros en ese momento, en un sobrecito y el correo convencional a veces hasta caballo, ¿sabes? O sea, los contextos que son muy distintos siguen teniendo sus propias trabas, por así decirlo, sus propias complejidades, pero no te detienen, pues, a seguir haciendo las cosas. Es decir, el tema es solucionar, es ver la manera, aunque mi cuate español que viene de Francia, que está amputadísimo porque le voy a robarte, pues, perdón, güey, porque yo haría lo mismo por ti, y lo sabemos, ¿no? O sea, entre colegas de repente es como que esa mineta de, güey, sabemos que yo lo haría por ti, échame la mano. En este sentido y en este andamiaje y en este, lo platicamos también hace rato, que se va aprendiendo mucho sobre la marcha en tu estilo de hacer periodismo deportivo, en tu estilo de compartir noticias, en tu estilo. ¿De dónde surge como ese proceso creativo? ¿O tienes algún proceso creativo cuando estás a dos de salir a cuadro? O sea, ¿cuál es como este mantra o como esta rutina? O sea, ¿existe alguna rutina, algún proceso creativo en el cual tú partas de eso para hacer tu chamba? Bueno, fíjate que, bueno, primero por lo primero. Sí, es que, te digo que luego digo puras mamadas, perdón. Bueno, con todo me quedé, con todo me quedé, fíjate. Este, creo que en esta parte que dices de, como del contexto, siempre va a haber algo que mejorar. Este, y algo que derribar, y algo que decir, no, a ver, aquí no estamos bien. Incluso podríamos dar como dos pasos al frente y mañana estar uno atrás. Este, creo que hoy, a como yo lo vivo, porque igual hay alguien que en Chiapas me dice, nada, cada cosa está distinta, o en Estados Unidos tienen otra realidad, que sí, incluso cambian a 100 kilómetros, ¿no? Sí, sí, sí. Este, creo yo que, que las mujeres hemos ganado mucho terreno, cada vez veo más mujeres en el periodismo deportivo. Yo considero, yo me apasiono mucho por el periodismo deportivo porque yo quiero que un día se vea como, con lo que es, o sea, como una rama del periodismo que merece toda la seriedad del mundo, ¿me entiendes? Creo que, como lo dice esta frase tan brillada del fútbol es lo menos importante de, es lo más importante de las cosas menos importantes totalmente, pero el deporte también tiene un sentido tan relevante en nuestro contexto social, mundial, político, económico. Pero, ¿por qué crees que actualmente el periodismo deportivo, o sea, no, no que lo hayas dicho textual, pero dices, que sea algo, que se le dé la seriedad? Más seriedad. O sea, ¿crees que no es serio actualmente el periodismo deportivo? Creo que sí, creo que sí, y no es tanto como seriedad de, hola, cómo están, o les traigo, no, sino que exista, no sé si decirlo, profesionalización, pero, ojalá que, es decir, todas las mujeres que entren puedan tener este espacio como seguro para que se queden, ¿no? Es decir, se queden en el periodismo deportivo, que vean tal cual que es un, tiene todas las bases tal cual como del periodismo, que, sí, puede ser que, pues, tal vez muchos no vean relevante, si el Checo Pérez renovó contrato hasta 2022, pero... Pero que incluso es vinculante, o sea, como tal el periodismo deportivo, yo siento que es más vinculante que el periodismo, no sé, social o de noticias, etcétera, porque el deporte per se, pues, es todo un universo muy distinto, ¿no? Claro. O sea, el deporte te brinda muchísimas cosas positivas, te brinda un propósito, disciplina, te brinda, etcétera, o sea, desde, no nada más es un tema físico, es un tema emocional, es un tema social, académico, profesional, o sea, tiene toda una vertiente o toda una gama de vertientes distintas en las que se puede desarrollar y te puedes vincular, entonces el periodismo deportivo es ese vínculo entre la sociedad y decir, ah, ok, Checo Pérez renovó hasta el 2025, pero te crea un vínculo y decir, ok, ¿por qué? Y te hace inmerso en el deporte, nada más decir, hubo un accidente en la carretera 45 México-Guernavaca, en dónde tardará, eso es noticia, y digo noticia entre comillas porque, por ejemplo, ese también es todo un tema, y tú lo debes de saber muy bien, o sea, ¿quién escoge lo que es noticia y lo que no es noticia? Sí. Entonces es como también todo un mundo muy distinto, pero el deporte es deporte y ahí está siempre, el deporte tiene un espíritu y tiene una esencia y tiene una amalgama muy impresionante de cosas que no lo tiene el accidente en la carretera 55, ¿sabes? Por eso siento yo que es más vinculante y es mucho más importante. No sé si complementa a lo mejor tu comentario que más que seriedad, siento que le faltaría como ese empuje para que el vínculo termine como de engranar. Así lo percibo yo. Totalmente. Tal vez sí sea la palabra, porque repito, no voy en seriedad como en términos de ni de un estilo, ni de que no se estén haciendo las cosas bien, ¿no? Ni que yo creo que tenga la fórmula para nada, sino que efectivamente que como que en este crecimiento que hoy tenemos como medio, las bases estén firmes, ¿no? Este, para que quien venga al periodismo deportivo te encuentre bases sólidas, como tú dices, y que sepa, oye, ¿cuál es la relevancia del deporte, no? En la sociedad. Este, hay tantas cosas en las cuales te puedes fijar en el deporte. O sea, hay muchísimas. O sea, tú me acabas de nombrar cinco, ¿no? Y sobre todo lo que yo veo, este, fundamental, el espíritu deportivo, que es estar en todos. O sea, esa es la madre, el cuerpo, el corazón del deporte, ¿no? Oye, ¿tú crees que se gana, perdón, se juega para ganar o para hacer que el otro pierda? Que no es lo mismo, ¿eh? Y tuve una conversación. No, se juega para ganar, se juega para ganar. Muy, muy larga de esto, más bien sobre esto, con unos amigos, a ver, bueno, había unas chelas de por medio, pero, pero esas luego se convierten en las mejores pláticas. Si yo juego a ganar, o yo juego a que tú pierdas, no es lo mismo. No, claro que no. ¿Y tú qué crees? Se juega a ganar. ¿Se juega a ganar? Sí. No creo que en todos lados, no creo que en todos lados, pero yo creo que en su mayoría se juega a ganar. Que ese es el espíritu deportivo. Por supuesto. Porque si yo, si yo juego a que tú pierdas, pues es como que con un poquito de alevosía de ventaja, ¿no? Porque ya estás predispuesto, te voy a chingar. Sí, no, y se pierde tu, tu misma propósito, o sea, se pierde tu propósito, ¿no? Este, sí. Pero hay otros deportes en los que literal tienes que jugar a chingártelo. O sea, por ejemplo, no sé, el ajedrez. El ajedrez es muy, bueno, creo que, es que, no sé, si todos los deportes puedan entrar en estrategia. Tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tu estrategia tiene que ser mejor que la del otro. ¿Todos los deportes son de estrategia? Todos. Todos. Son, son, creo yo que ese es un requisito para que se nombre deporte. Aunque a veces yo digo, ¿el ajedrez es un deporte? Pues es que es un deporte. Te voy a decir algo y es una, o sea, para todos, tengo buenos amigos que juegan ajedrez, juegan muy bien. Y yo les digo, yo no puedo cubrir el deporte. Y María dice, sos mamada. Eso no es así, pues nada, no es cierto. No, o sea, es que, y yo digo, pues que soy muy ignorante, pero siempre digo, una, no conozco el deporte del ajedrez. Soy muy sincera, no conozco el deporte del ajedrez. Dos, siempre digo, uy, ¿cómo voy a llegar? Y voy a decir, bueno, platíqueme cómo terminó esta. O sea, no, no puedo, ojalá un día pueda. Yo creo, mira, yo creo, y te sigo en eso, porque yo tampoco sé jugar ajedrez, y me gustaría, y creo que me gustaría jugar ajedrez, porque sí es como mucho de estrategia, justo. Pero yo creo que tampoco pudiera entrevistar o platicar como muy inútil, bueno, no sé, a lo mejor sí, pero sería más difícil porque no lo conozco. Honestamente, no sé ni cómo se llaman las piececitas. No, no. Dice que una reina y. Unas son peones. Eso, y el afil, se chingó. Es todo lo que conozco. Ya no sé cuál es el afil. Aparte del ajedrez, ¿qué otro deporte, como raro dices tú, eso es un deporte? Te voy a decir algo, pasa, es muy extraño que haya algún deporte que no me guste. O sea, sí soy muy ñoña de que me puedo quedar viendo así un deporte horas. O sea, por ejemplo, no sé, el tiro. Ajá. Acaban de pasar las olimpiadas. Sí. Destacamos, ¿eh? Y recuerdo. En tiro. Por eso me acordé. Sí. Porque justo estábamos viendo las competencias de tiro. Y pues opiniones encontradas, ¿no? Hay pa' todo. Dices, güey, qué pinche mérito tiene para arte y no más. Eso no es un... A ver, hazlo tú, cabrón. Bueno, sí, si me dices, a ver, ponte dos horas a ver cómo... Bueno, una práctica. Una práctica de tiro, te digo, fine, thank you. O sea, ver, por ejemplo, las prácticas de tiro con arco, una vez que estuve en el cenar, este, pude estar, convivir con algunos atletas de alto rendimiento y nos invitaron a ver la práctica de tiro con arco. ¿Esto resumen? O sea, este silencio fue de ver los Juegos Olímpicos y tiro con arco, me desvelé. O sea, yo apenas me estoy recuperando. Yo ahorita me veo muy vieja, pero yo estaba joven. O sea, los Juegos Olímpicos me desgastaron horrible. Pero, por la pena. O sea, luego te vas a una flecha y aparte México, que somos una bestia y nada, qué emoción. Pero ver una práctica de tiro con arco, se echan, no sé, cien flechas, no sé cuántas flechas, o sea, llegas a un punto que dices, no, hermano, yo me voy, o sea, no, no. Sí, no, ahí se quedan, ¿eh? Sí, a mí tampoco te voy a decir, amo todos los deportes, me encanta, yo moriría. No, la neta no. O sea, por ejemplo, el automovilismo, soy muy ignorante en el automovilismo. Ok. Prácticamente en todos los, en todo el deporte motor, la verdad es que no soy conocedora. Este, sí, pues evidentemente, ah, sí, que el checo, que tú las traes, sí, pero, este, en, por ejemplo, en San Luis hay mucho NASCAR, está el superóvalo, este, aquí, bueno, cuando estaba el off-road, luego que, con las motos. O sea, sí, hay, me llaman la atención, conozco algunos destellos, este, unos flechasos, pero no te puedo decir, ay, soy súper adentrada en esto. Hay otros, o sea, otros deportes que los veo, me llaman y me quedo ahí horas, ¿no? O sea, el fútbol, evidentemente, es un, el número uno. No como deportista, pero sí como periodista del deporte. ¿Qué crees tú? Y a grosso modo, o sea, lo puedes atrezar aquí, en San Luis, o a nivel nacional. ¿Qué falta? Porque, pues, talento hay, está clarísimo. ¿Qué falta? Falta algo, ¿no? O, o algo se está haciendo mal con el deporte en México, en Zacatecas. ¿Qué pedo? Fíjate. ¿Cuál es tu opinión sobre el deporte? Fíjate que yo llegaba a una, así como tú con tu disputa con las chelas de por medio, este, de que si se gana para, se juega para ganar o. Para que el otro pierda. Esa, así, yo llegaba a una conversación bastante profunda con la misma interrogante sobre la mesa. Yo creo que no quiero ser muy laxa al respecto, pero creo que esta pregunta surge cada ciclo olímpico, ¿no? Este, y ahorita creo que más, porque cuando ves la cosecha de medalla se da pasada y esto, dices, híjole, peor. Evidentemente hubo un cambio de, siempre va a haber cuestiones políticas de por medio, eso a mí me da roña, a mí no me gusta. Este, pero, pues, evidentemente, si estás en el deporte, tienes que estar también al tanto de las cuestiones políticas. Creo yo que sí, se le debe mucho al deporte mexicano, al deportista mexicano. Sin embargo, hablando de esta participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos, si hacemos una evaluación de qué tan bien les fue o qué tan mal les fue, creo que tiene que ser mucho más allá de cuántas medallas se trajeron. Es decir... Pero entonces, ¿sobre qué parámetro lo mides? El deporte para mí es más... Sí te puedes ir a un tema cuantitativo. Si nos damos a las medallas, ok. Pero para mí el deporte es mucho más cualitativo, ¿sabes? Entonces no estás jugando para ganar. Estás jugando para divertirte. No, te voy a decir por qué. Porque tienes que poner sobre la mesa muchos factores. Es decir, en los clavados, por ejemplo. ¿A quién puedes decir, bueno, ya el castillo, este, dobles que se quedó en la plataforma? Tal vez ellos se quedaron a ver porque tenían claras posibilidades de estar en el medallero. A veces tienes elementos para decir que tenían posibilidades de estar en el medallero. Hay muchos más clavadistas que salieron del ciclo olímpico y que vienen empujando una nueva camada, ¿no? Hay otros más que de los mismos clavadistas que tenían posibilidad para medalla. Otros que nunca habían pasado del cuarto lugar y que no por esto del ciclo olímpico igual y les daba para pasar al primero. O sea, yo vi la competencia de Rommel Pacheco. Su quinto clavado fue, o sea, yo sentí que estaba viendo una película de terror. O sea, fue espantoso. Su quinto clavado fue espantoso. Aún así, su quinto clavado hubiera sido como el cuarto o como el sexto. Rommel no le alcanzaba para medalla. Entonces, es como de, ¡ay, ese Rommel! Porque Rommel creo yo que le alcanzaba a lo más para un cuarto lugar, o sea, era lo más. Pero mira, o sea, porque bueno, estamos comentando de los que fueron. Si nos quedaron o no a deber, esa pudiera ser también una muy buena conversación. Pero los que no fueron, ¿por qué no fueron? Porque la delegación fue, o sea, de entrada fue una delegación muy numerosa, pero fue la delegación que sí tenía que ir, que sí se merecía ir, que sí podía tener las credenciales para ir. Porque pues también se quedaron muchos en el camino que ya si son tejes y manejes políticos de beca de presupuesto, ese también es otro pedo. Pero, pues al final del día, el deporte es un padecimiento no de ahorita, o sea, no es, siento yo que no es de ahorita el decir, ¡ay, es que ahorita los políticos! Porque, pues, ese también es otro cantar. Pero al final del día, las condiciones y lo que hablamos hace rato, el contexto en el que los deportistas se desenvuelven. Evidentemente no, pues, sí, China y Estados Unidos y en el medallero, lo que tú quieras, pero veamos también las condiciones que tienen. Que otra, también hay muchos deportistas de muchos otros países que están en condiciones inclusive peores a las nuestras. Y que suben una medalla. Y que tienen mejores resultados. Sí. O sea, por eso es mi pregunta, o sea, ¿qué estará mal entonces? ¿Qué nos falta? Yo creo que, por ejemplo, eso del contexto que es, es súper importante. Hoy hubo deportistas, por ejemplo, en Aguas Abiertas, hablando del caso de San Luis Potosí, que yo escuchaba comentarios, es algo que voy a conocer un poquito, digo, no quiero ser muy laxa con mis comentarios, pero sí que veamos más allá de los resultados nada más, ¿no? Este, por ejemplo, Daniel Delgadillo no había ido nunca un hombre a la categoría de Maratón de Aguas Abiertas. Este, y va, va este chavo, desde que fue, él y yo lo hablamos, sabíamos que no tenía posibilidad de medallas. O sea, su mejor aspiración, siendo muy positivos, es que quedaba en un lugar diez. Y eso sí le quedaba el pulmón en la, en el, en el mar. O sea, y, y lo hablamos, tal cual. ¿Por qué? Porque sabes cuáles son los tiempos de Alemania, de, o sea. Sí, sí, hay que ser objetivos. Hermano, vele, o sea, yo vi al primer lugar y dije, ese hombre no es, no es en serio, o sea, no es real, ¿no? Hay que ser objetivos. ¿Qué hizo? Hizo su, su mejor tiempo. Hizo su mejor tiempo. Muchos de los atletas que fueron a esta justa hicieron su mejor tiempo. O sea, iban a competir contra ellos mismos. Su mejor marca personal. Eso es una, es un parámetro para tener. Ok, ok. Su mejor marca personal. Eso es un parámetro para tener. Récords mexicanos, récords, eso también es un parámetro para tener. ¿Nos hace felices? Por lo menos, probablemente no. Y qué interesante porque eso justo nosotros no lo vemos. O sea, porque también hay otras métricas en las cuales, también se puede evaluar si fue un bueno o mal desempeño. Pero muchos de nosotros, o sea, por ejemplo, ahorita que me lo dices, digo, ah, huevos, es cierto, tiene todo el sentido del mundo y no, no lo, no lo estaba contemplando antes. Claro. Y como yo, muchos, ¿eh? Sí, te digo, no hay, no, te digo, no quiero ser como de, ah, está defendiéndolo. No, pues no me dan una lana, ojalá, mira, la lana, la necesito. Comité Olímpico, patrocínanos. Por, com, com, con Adela Gabriela Guevara, aquí, mochete, pero no, me dan una lana, lamentablemente. Este, no, la verdad es que, por ejemplo, Adne Navarro también, nunca habíamos tenido un representante en trampolín. Igual, unos comentarios que vi, hoy, no, o sea, tirándole al atleta, Alexa Moreno hizo una destacada participación, unos comentarios. Cuando, por ejemplo, yo, que jugué en Pachuca y le echaba un buen de ganas, yo digo, estar en unos olímpicos, hermano, estar ahí es, es top. No, y justo no dimensionamos, o sea, no nada más el tema deportivo, por ejemplo, hasta el tema económico, inclusive, porque no es el tema económico de ir a Japón, o sea, que de entrada, pues, sí, es un gasto que, que la más de las veces, o el, o el, la mayoría, o la mayor parte de ese gasto la asume el deportista. Claro. Pero, por ejemplo, eh, mira, contexto, que es justo al comentar en el que voy, yo, por ejemplo, ahorita en otro proyecto que estoy trabajando, eh, uno de los colaboradores que está con nosotros fue un jugador olímpico. Él fue, él representó a, bueno, fue con la delegación mexicana en Atenas, él boxeaba, eh, pero, por ejemplo, sucede, ahí hay dos matices bien distintos, porque también, si no sucede ahorita, sucedía mucho, y tampoco me consta, yo conozco su historia y conozco muchas más, me imagino que tú también, porque, por ejemplo, él cuando era, eh, deportista, estaba en el, dentro del comité, y andaba aquí en México, y luego se fue a Atenas y etcétera. Quienes lo representaban, pues, literalmente se lo chingaron y lo sangraron hasta más no poder, porque uno, él, pues, no, no conocía, pues, de temas jurídicos, de patrocinadores, de comisiones, etcétera, y a él lo único que le daban era, creo, tres mil pesos al mes, así de, pues, ahí le daban tres mil pesos al mes y si nos tenemos que ir a tal lado a competir, todo pagado. Pues, él tenía, no sé, quince, dieciséis años, él decía, súper jalo, porque hace quince años, tres mil pesos para él en sus condiciones sociales era mucho, y decía, pues, a huevo. En fin, a lo que voy con esto es, por ejemplo, él a sus quince, dieciséis años se levantaba, se iba temprano a trabajar, por las tardes se entrenaba cinco horas seguidas para después llegar otra vez en la noche a su casa a trabajar, dormir un par de horas, y en la mañana siguiente repetir otro, otra vez. Esto, todos los días de la semana, para ser un deportista de alto rendimiento y poder ganarse un lugar allá. Pero como él, muchos. O sea, las historias, hay miles o probablemente millones de historias como las de él, en donde no tienen apoyo para entrenar, no tienen apoyo de absolutamente nadie, y muchas veces más que apoyo se los están chingando. ¿A qué voy con esto? El contexto en el que muchos deportistas se desarrollan hoy en día para poder estudiar, trabajar, entrenar, la familia, los hijos, lo que tú quieras es encima encontrar tiempo para ti, y luego encima encontrar dinero para comprar lo necesario, uniformes, equipo, transporte, lo que quieras, y encima si te ganas el derecho de participar en una competencia nacional, internacional, estatal, municipal, lo que sea, pues te lo tienes que solventar tú también con tus gastos. Sí. Entonces, bajo ese, bajo ese contexto, mucha gente dice, nada, pues mejor dejo de perseguir mis sueños. Sí, no, y más que como hasta esto de mejor dejo, es que me es imposible seguir sosteniendo este sueño, o sea, y más cuando vienes a una justa olímpica, o sea, donde conseguiste el mayor, o sea, ya no hay más que ir a los Juegos Olímpicos, y regresa y te dice, no, pues fíjate que ya no, o sea, pues es que no, y que no quedaste en el, en el top ten, o sea, no me elegiste medalla, no, pues ya no hay apoyo, ¿no? Eh, pasa en muchos lugares, ¿eh? O sea, claro que también me gusta meterme en cuestiones de pantalón largo y quiquis, eso, pero si es una cuestión muy, muy, muy complicada, y el tema de las décadas y el tema de, creo yo que, que volvemos a lo mismo, le debemos al deporte mexicano mucho, o sea, desde las canchitas, desde la promoción del deporte, desde el hecho de incentivar el deporte de alto rendimiento, eh, de verlo desde una forma multidisciplinaria, como tú bien dices, o sea, nutrición, terapia física, psicología, eh, ¿cuántas veces ha criticado a, a, el fútbol mexicano, a todos los deportes por no tener una preparación psicológica? Y que no es nueva, ¿eh? O sea, aquí en México tiene, tenemos de los mejores psicólogos del deporte, del deporte, o sea, tenemos una escuela de psicólogos del deporte de hace mucho tiempo, que falta promoción, que se vea desde una forma integral, que es que sea multidisciplinario para todos los deportistas, creo que lo merecen, sí, no se hizo en este ciclo, en este tema, por ejemplo, incluso de las que decías que si las plazas, hubo mucha incertidumbre, no creo que, si yo fueras deportista y me dicen, ay, es que pues no sabíamos si iban a hacer los Juegos Olímpicos o un deporte que haces sin plaza, probablemente les miente la madre en 18 idiomas, ¿no? O sea, imagínate que te digan, pues es que no sabíamos hacer los Juegos Olímpicos, pero es tonto, dimos tu plaza y se la dimos al de alado, pues, o sea, no hermano, no, o sea, no, pero pasó, o sea, faltaba un mes para los Juegos Olímpicos y este Japón estaba en, con la frontera cerrada, tenían, sí se van a hacer, pero había contingencia a nivel Dios, o sea, todavía el COI no sabía qué onda, entonces, mucho, no hubo, por ejemplo, estos clasificatorios internacionales para que se hubieran obtenido las plazas tradicionalmente, las federaciones, pues, tuvieron que dar plazas por como pudieron y por la forma más regular posible, muchos no quedaron conformes, este, muchos estaban fuera de forma, probablemente pueden alegar eso, otro, este, otros, pues, dieron paso a los nuevos que venían, una María Espinosa que no llegó a sus cuartos Juegos Olímpicos, este, no sé, es algo que, pues, creo que a todos nos afectó esta pandemia y a los Juegos Olímpicos, pues, imagínate un proceso que desde hace una semana ya se están preparando para París, imagínate que te afecten un año y en la incertidumbre, ¿no? Ahora, ni hablar de los Paralímpicos, ni hablar de los Paralímpicos, porque todavía los atletas regulares tuvieron cierta forma de donde les dejaron entrenar, los atletas Paralímpicos todavía fueron mucho más marginados, ¿eh? Entonces, lo que están haciendo ahorita los Paralímpicos es todavía mucho más y como tal, porque muy atinadamente lo mencionas, digo, la pandemia afectó a todo, a todo y a todos, pero al deporte como tal no nada más fueron las Olimpiadas, o sea, fue el deporte en su contexto general, o sea, yo tengo muchos amigos deportistas, o sea, como, como, como profesión inclusive, o que son muy, muy fit, yo qué sé, pero yo, o sea, yo, evidentemente yo no soy un deportista, pero por ejemplo, pues, yo sí me voy a correr en las mañanas al parque, entonces, pues, ni siquiera podíamos salir a correr al parque, entonces, la gente que, porque aparte que estrés, o sea, la gente que está acostumbrada a llevar un ritmo de vida de cierta manera y de repente, pum, güey, o sea, no hay, no hay alberca, no hay pista, no hay ciclo, o sea, es como, y ahora, qué estrés, porque no nada más fueron las Olimpiadas, o sea, fue todo, por ejemplo, ¿cómo ves tú el tema de Qatar? Yo, yo espero, o sea, yo sé que dijeron del tema de los Juegos Olímpicos, yo siempre trataba de ser positiva, ¿no? Así de que sí se van a hacer, sí se van a hacer, sí se van a hacer, este, yo también creo que el tema de Qatar es, eh, un hecho que, que se realiza en el calendario, este, digo, todavía falta, va a ser un, en tiempo atípico, este, eso también como que nos da un pedacito más, como para que. Esos güeyes tienen dinero, yo creo que van a comprar vacunas para todos, así, llegas al aeropuerto y psoran, ya van a, fácil. Nos van a dar como un casco, ¿no? Sí, algo van a hacer, esos cabrones no se van a quedar sin su mundial. Aparte, digo, eh, yo, yo sí espero que, que todavía en un año que, en falta, las cosas sean muy distintas, este, los futbolistas han sabido sobrellevar. O sea, dentro de todo, creo yo, que a pesar de que las competencias, eh, de todo el deporte ha sufrido muchos, muchos, este, pues ha sido muy afectado, el, el fútbol ha buscado la forma de permanecer y de seguir a puerta cerrada, con 5%, con, porque el fútbol es la industria más grande en el deporte, o sea. Es lo que te iba a decir, pero como industria, no como deporte. No, pero hay, o sea, por ejemplo, todos los futbolistas, eh, aparte yo, yo me impresiono, por ejemplo, eh, hace poquito en, en un equipo de fútbol, que hubo tres casos COVID, ¿no? Y a la semana siguiente, ya estaba el equipo completo. Y yo, no puede ser, o sea, ¿cómo le hacen para caminar? O sea, ahora imagínate resistir 90 minutos con las afectaciones, eh, pues, respiratorias que te dejen, y, pues, sí están hechos de, de otro, de otro material. Y además, han, este, pues, sobrellevado, creo yo, muy bien este, pues, este golpe mundial que nos ha dado, ¿no? Creo que para Qatar vamos a estar bien. Las eliminatorias es lo que nos apenaba un poco por ahí. Este, es lo que se está viendo por ahí como llevarlas, pero ya están, ¿eh? ¿Y te vamos a ver a ti en Qatar? Yo, yo espero que sí. Sí, por favor. Yo espero que sí. Sí, yo. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ¿eh? Sí. Sí, yo también tengo mucha fe. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, y me llevas, y te llevas otra maleta, dice, no, son dos cámaras, grandota. Y yo así, no hago riotelo, juro que no. También no la dejo, ¿no? Sí, ajá, no la puedo dejar firme por esta madre. Ya, yo digo que ya lo primero que tengo que hacer es empezar al idioma, ¿no? Oye, sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. A mí, el hablar ruso, este, digo, ya no me acuerdo de nada, o sea, nada más me acuerdo de Minia, Sabud, María, y María, y ya nada más. O sea, me acuerdo de muy pocas cosas, pero me ayudó muchísimo, o sea, de verdad, este, para los que quieran ir a una cobertura internacional, tienen que saber. Sí, no, digo, es lo básico, mínimo que te lleves, o sea, yo creo que el inglés sí es fijo. El inglés es de cajón. Ajá, o sea, es más, no hables español, güey, si no quieres, pero con que hables inglés. O sea, me refiero a, si quieres ir a una cobertura internacional, el inglés sí es básico. No importa, yo siempre digo como, no importa si le hablas de, hello, welcome to my crib, no importa. Sí, no, 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 no importa. En inglés, en tijuanero, de yo no. No importa. O sea, nosotros hablan español, ¿eh? Exacto. O sea, nuestro segundo idioma sería el inglés, ¿no? No importa cómo no. No, no, no tengo una dicción perfecta a escocesa, británica, pero pues me voy a entender que, pero qué, o sea, no sé qué tan difícil, honesto, yo no hablo ruso, pero ni a putazos, y árabe menos, pero qué tan difícil fue, digo, no sé qué tanto sea el árabe, pero qué tan difícil, porque de entrada también es otro alfabeto. Sí, es alfabeto sirílico. O sea, si estuvieras aprendiendo, no sé, portugués o, este, no sé, rumano, pues chingón, es el mismo alfabeto, pero el ruso. Es alfabeto sirílico, ese es el, ese es lo, lo más que, canijo de, de este, aprender ruso, porque. Miren, yo no sabía eso, alfabeto sirílico. Ajá, todas las letras son, pues, distintas, prácticamente todas, o sea, muy pocas. Ah, pues saludos a mi profe Erika, de hecho. Saludos a ti. Este es súper buena onda. Me enseñaba, o sea, yo la verdad, en esos cinco meses sí no tuve vida, o sea, no respiré, porque me iba, estaba de siete a nueve en el noticiero, presentaba deportes, y después me iba con mis compañeros, que la verdad, o sea, Luz y Castillo para mí fue como mi ángel, porque me ayudó muchísimo en todo este proceso, este, si, la verdad, si no tienes un respaldo de tu empresa, te fundes, o sea. O sea, el respaldo en el sentido de, de decir, pues, me estoy preparando para ir a Rusia. Claro, no, y que te, te, te apoyen, o sea, a mí me apoyaban mis compañeros de noticias, porque me salía a reportear con ellos, luego regresaba hacia mis notas de deportes, y luego grababa el programa de deportes, y luego había cobertura de deportes. ¿Y cinco meses así? Sí, cinco meses así, y luego me fui a Rusia. O sea, pero yo estaba muy emocionada porque decía, no importa lo que tenga que hacer, porque aquí está ya, o sea, aquí está el objetivo, ¿no? O sea, está aquí. Es que mira, eso está chido porque cuando, cuando sabes que, o sea, más bien, estás en punto A y sabes que tienes que llegar a punto B. Sí. Pero sabes dónde está el punto B. Entonces, cuando, cuando no sabes, o sea, porque, por ejemplo, tú ya sabías que tenías que hacer eso porque ibas a ir a Rusia, pero cuando no sabes si vas a ir o no, está bien, cabrón, porque te puedes esforzar un chingo por muchas cosas y al final no acabas yendo. Entonces, ahí es como correr, 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 pero tú sabes si ibas de punto A a punto B hasta dónde tienes que esforzarte para llegar a punto B, pero es buscarlo y procurarlo. Sí, eso me pasó con los Olímpicos. Yo iba a los Olímpicos, de hecho, de Tokio, y yo tenía todo ya, así de que. Pero no dependió de ti. No. O sea, fue una pandemia. Fue una, sí, pero, eso es lo que dices, ¿no? Tienes que dar todo de ti y ese momento de decir, pues, yo tenía que, hace cuenta que yo ya había reservado hasta dónde iba a estar. Me iba a ir de corresponsal, pero iba a estar cinco meses antes del inicio. O sea, yo quería irme, tipo, yo llegaba en abril, bueno, abril, mayo, junio. Sí, como cuatro meses iba a estar antes porque yo quería reportar. ¿Cómo le vamos a hacer para llevarnos tanta ropa hasta cinco meses, mujer? ¿No voy a caber en una maleta con ropa para cinco meses? Pues, esa es la idea. Llávelo para... Oye, pero qué chido, ¿no? Llávelo para escapar, porque eso va a ser el plan. Sí, de hecho, te estoy pensando, ¿cómo voy a meter ropa para cinco meses? No, pues, ahí es puro negro, negro y el chaleco de la institución, negro y el chaleco de la institución, no hay pierde. Digo, para ser un reportero se vive duro. Oye, por ejemplo. Duro. Cinco meses de preparación para Rusia en, o sea, en tu agenda, ¿no? Y tenías que hacer esto y esto y esto y esto, pero porque también estabas haciendo cosas y aprendiendo cosas para irte a Rusia. Claro. Ahora ya la sabes. Ciertas cosas que estabas aprendiendo en ese momento, pues, ahora ya la sabes. Te pudiera decir. Pero todo cambia, ¿eh? ¿Cuál va a ser la preparación para irte a Qatar? Todo cambia porque ahora, por ejemplo, para Japón también tuve que, por ejemplo, invertí en mucho equipo para yo grabarme sola. Ya. O sea, ahí no iba a ser con camarógrafo, ahí iba a ser todo tú. Este, sí, la preparación para Qatar sería, te digo, el idioma número uno. Y algo que yo, a mí me gusta mucho ver a los, a mis compañeros que, a los cuales admiro, este, a los que me llevan mucha experiencia, me encanta la gente que se prepara. Este, a mí algo que creo que, no me arrepiento, pero, porque me ha dado tablas, pero muchas veces he andado en tantos lados como se dice, tipo de, este, ay, vamos a hacer cancha. Vamos a hacer esto. Mi Totera, se dice, y no pasa nada. Sí, se ve mi Totera. Es mi Totera. Se ve mi Totera. Y está muy padre porque aprendes a hacer muchas cosas. Pero creo que sí llega un punto en tu vida que tienes que definirte. O sea, sí es como de, a ver, porque si no, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, creo que, creo que sí tiene, o sea, sí, 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 puede darle como, a ver, chavos, los que están como estudiando, es que sí como de, oye, sí, está padre, éntrale a todo, o sea, a todo. Fogueate. Fogueate. No, no, no vas a saber en qué eres bueno, ni qué te gusta si no le entras, este, profesionalmente hablando, pero. Sí, 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 sí. Estoy dando un mal contexto. Pero, sí, creo que llega un punto de tu vida donde también tienes que enfocar en algo. Y algo que a mí me gusta mucho, sí es, bueno, evidentemente, en el tema deportivo, creo que ya se dio, se dio cuenta, este, es esta parte de conocer mucho la cultura, o sea, la parte de la cultura y también como la sala con este, con la parte deportiva, o sea, y para eso creo que sí te tienes que preparar muchísimo. O sea, como ese nexo. Sí. O sea, ¿dónde estás la cultura y poder vincularlo con el deporte? Te tienes que preparar mucho, mucho, este, porque, pues, llegas totalmente a otro lugar, desde el idioma, ¿no? Decíamos, o sea, el idioma, este, es muy padre porque te topas con experiencias, o sea, a mí, por ejemplo, estando un mes nada más en Rusia, me topé con personas de que, pues, no sé, los del metro ya nos ubicaban y llegaban, así que, ay, ay, qué chido, y cotorreaba con ellos. Aparte, las mujeres en Rusia no son, en general los rusos, por ejemplo, en el metro no hablan. Entonces, este, me dije, véalo por los codos y yo también. Entonces, íbamos en el metro y, ay, ¿dónde es la siguiente estación? Que no sé quién es, que nos quedaban viendo como, ¿qué onda? Yo hubo un niño que nos veían, siempre trabamos nuestra acreditación aquí, entonces veían que éramos de México y les encantaba México. Entonces, este, el replicar esto en otro lugar es, híjole, ha de ser, este, ha de ser padrísimo, padrísimo. Creo que, creo que eso es como que el siguiente objetivo a mediano plazo, a mediano plazo. Ya para ir finalizando la entrevista, María, unas preguntitas que nada tienen que ver ya con deportes. Ok. Creo que siempre se las hacemos a todos los invitados que tenemos en estos micrófonos, son más puntuales, pero, digo, si no las quieres responder, no pasa nada. Dale. Nah, no sé, no. Tres preguntas, la primera, ¿para ti qué es el amor? Ay, híjole, ay, o sea, con esto cierra. ¿Y este va a ser así de qué? Como un podcast entero. Un episodio entero. No, ¿para mí qué es el amor? Para mí el amor es, es que va a sonar como incursi. ¿El qué? ¿Qué tiene? Mira, para mí la neta el amor, o sea, es que no quiero sonar como frase de caja de cereal, sino como que neta lo que siento, o sea. Mira, para mí el amor es como una fuerza interna que te hace seguir viviendo, o sea, que te da motivos para seguir viviendo y que te hace entender por qué estás acá, o sea. Ah, qué bonito, una fuerza interna que te da un propósito para seguir viviendo, qué bonito. Sí. ¿Para ti qué es el odio? El odio es, ay, este, diría el chavo del ocho. Esta no es la de la venganza, ¿verdad? La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Nada, nada, bueno. Este, fíjate que el odio, el odio es como, para mí se siente como algo en la panza. No, esas hambre. No, 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 el hambre se siente chido, o sea, como esta necesidad, pero no, el odio, el odio se siente como, como este rencor. Este, no sé si justificado o injustificado, pero muy entrañado, o sea, que no se olvida fácilmente, pero que creo que te hace mucho daño a ti, o sea, al final es como, igual que por eso me ayuda en la mente la venganza. O sea, para mí hay una frase que me gusta mucho, que la venganza es como, este, ese veneno que le piensas dar al otro, pero te terminas tomando tú mismo. Ok, guau. Así veo yo el odio. Gran frase. Así. ¿Qué crees que sea más necesario, el amor o el odio? No, el amor, cien por ciento. Fíjate que soy una persona muy enojona, como soy muy impulsiva, este, pero así como, 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 como cerillito, y luego me, me, me apago así, muy rápido. Como que con la madurez de los años, bien viejita, me he ido como volviendo, me he hecho más, eh, calmadita. Este, pero, eh, creo que, por lo mismo, me, me he convencido como que más, o sea, hablando de esta como impulsividad, de repente a veces pensaba que era como odio, ¿sabes? Pero no, se me va muy rápido, muy rápido. Pero tampoco podemos, creo yo, que tampoco podemos ignorarlo. No, pero, pero. No debemos, inclusive, ignorarlo. No, pero te voy a decir algo, este, siempre creo yo que tenemos que privilegiar el amor, o sea, bajo, bajo todas circunstancias, más que por el otro, por nosotros mismos. Mira, en una ocasión yo escuché esta frase y me hizo todo el sentido del mundo, que, la frase dice que el odio es el amor sin los suficientes datos, sin la suficiente información. Y, hasta no hace mucho, más bien hace muy poco, como que, como que también pude corroborar y, y, y hacer como palpable ese, pues esa frase, ese dicho. Porque, también, o sea, yo también siempre he pensado, inclusive aquí mismo en este podcast tuvimos un proyecto que se llamó 2021, que era justamente eso, o sea, tratar de visibilizar las cosas que están mal. Pero, pero, para eso, para verlas, porque algo que no se ve no se puede corregir, o algo que, que, que se ignora, pues cuando se va a mejorar, ¿no? Porque muchas veces nada más nos gusta levantar el tapete y aventar el polvito abajo, pero eso no significa que no haya polvo, nomás lo estás escondiendo. Y, muchas veces pensamos que el odio, más bien, por ejemplo, la venganza, creo yo que es una consecuencia del odio, pero el odio, insisto, es, 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 para mí, me hizo mucho sentido después cuando como comprobé esa frase de que, pues el odio es el amor sin los suficientes datos, sin la suficiente información. Y cuando la incorporas, la información necesaria es como, claro. Y me pasó. Entonces fue como que, ok, cool. Pero, también, que chida de definición. Última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? Uy, qué padre. Porque justo me estaba acordando ahorita. ¿Cuándo fue miércoles? El miércoles. Antier. Antier. Qué rico. Antier. Antier porque tenía mucho tiempo, yo salgo en la tele, en San Luis, y desde el miércoles salgo aquí en Zacatecas. Entonces, mi abuela. Cierto, en Azteca 40. En sí, en ADN 40. Estaba saliendo en Sinaloa, en Guerrero, en Chihuahua, y aquí. Ven, ¿por qué era tan difícil conseguir una entrevista con semejante estrella de la televisión? Cálmese. Por eso estamos aquí debatiendo de la tele. No, no, no. Hasta desempolvamos las cámaras bonitas para que no nos ningunie. Cálmese. Y, y, este, mi abuela vive en la Ciudad de México. Ajá. Ella solo me ha podido ver una vez en la tele, pero dando un enlace de noticias. Ajá. La verdad es que agradezco mucha oportunidad porque dio enlace de noticias, pero estaba dando así como, hoy se fugaron unos reos del penal de Río Verde. Voy con la información, ¿no? Y, y ahora estaba presentando deportes, ¿no? Ok. Uf, este, amo. Y, eh, me dice mi mamá. Mi mamá sigue súper emocionada. Me mandaron videos, fotos y todo. Y, este, y me manda un mensaje. Mi mamá me dice, la abuela está llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo, la abuela es mi adoración. Y yo nada más, así como dije, hay pocos, o sea, estaba muy cansada esta semana porque sigo cubriendo una parte de cuotas de noticias y haciendo los deportes. Entonces, desde que estés así, estás, llegas a tu casa y dices, no, ¿por qué vivo? Sí, sí, sí. Y dije, este momento lo vale todo. O sea, todo. Y es así, o sea, lloré, lloré porque me lo imaginé ahí ya. Qué chido. Muy feliz. Y lo vale todo, todo. En ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste llorar, llorar? De esas veces que uno acaba así, es como que, ay, me... De tristeza. De tristeza. Porque no solo de tristeza se llora. Claro. Fíjate que a mí lo más duro que me ha pasado en la vida ha sido perder a mi hermano. O sea, es así como... A muchas veces me pongo a pensar, o sea, ojalá que no, tal vez en la vida pueda perder muchas personas, ¿no? Pero hasta el día de hoy ha sido como la pérdida más grande. Y la de mi abuelo ha sido muy fuerte, pero la de mi hermano peor porque... Nunca estás preparado para perder a alguien más chico que tú. O sea, alguien que cargaste de... Y este... Y... Y sí le lloro. O sea, hay días que digo, ya, ya lo superé. O sea, ya... Como que hasta digo, ay, como que ya no me acuerdo. Pero muchas veces, sobre todo cuando estoy sola, me llega, me llega. Pero te permite sentirlo, ¿no? O sea, no... Sí, sí, fíjate que creo que... O eres de las de que, ay, no, no, ya, mejor me pongo a hacer algo para no pensar tonterías. Me llega el momento ya así como de, no sé, se me pierde la pluma y entonces es como de... ¡Ay, ya me acordé porque estoy triste! Entonces ya lloro dos horas. Entonces, pero me acuerdo, ay, no es por la pluma, es que estoy medio triste, ¿no? Por otras cosas. Pero qué chido, o sea, al final del día sí te permite sentirlo, ¿no? Sí. Digo, yo también soy bien chillona, yo lloro de todo, o sea, pero real de todo. El otro día estaba en una entrevista y así a mitad de la entrevista me estaban contando, me estaban compartiendo algo y literal yo estaba así como... Así en las películas, voy en el coche, en la música, yo soy mucho... Pero... ¡Qué bueno! Antes no era así, hasta hace, no sé, recientemente, pues antes no era... Antes era muy hermético y yo solito fui creando un caparazón, pero pues ese pedo hace una bola de nieve adentro hasta que truenas. Hace mucho daño, mucho daño. Mucho. Yo me di cuenta de muchas cosas y empecé como a trabajar en consecuencia, a trabajar en mí. Y pues otras me funcionan bastante bien y más bien ya no... Ya no me guardo las cosas tampoco. ¿Sabes qué? Hay una frase que me encanté, mi abuela, que dice, Así como reímos, debemos de llorar. O sea, es lo mismo, nada más que siempre el llanto está como de... Ay, no, porque lloramos en debilidad. Es que el llanto... El llanto ha tenido un muy mal publicista. Como de débil, ¿no? Ese es el... Ajá, o sea... Eso, o sea, lo han vendido muy mal porque tenemos como esta programación o esta narrativa que cuando se llora es por algo malo y que si lloras es porque algo malo está sucediendo. Y no es cierto. Yo soy bien llorón. Muy llorón. Intimamente lloro mucho. Y la más de las veces no lloro por tristeza. Puedo llorar por muchas otras cosas más, pero no es por... O porque sucede algo malo, es más hasta por el contrario. Como tú cuando estuviste... O cuando te dieron, pues, la noticia de tu bolita y tu familia y tu... Ah, no, no. ¿Sabes? Y es como... Mi hijo, por ejemplo, en un par de ocasiones me ha visto llorar porque estamos viendo, no sé, la serie de Loki, el niño de yo. Y yo así de... Y me dice, papá, ¿por qué lloras? Y yo, porque estoy feliz, mi amor. Y dice, ah, ok. Es ese tipo de cosas que te hablaba hace rato. O sea, si yo le digo a mi hijo lo que es... Normaliza que se puede llorar. Y él va a entender el día de mañana también que no tiene ningún problema y no hay nada de malo si quiere llorar porque se siente bien o porque se siente malo, o porque tiene miedo, porque tiene angustia, porque también se llora de miedo, de angustia, de estrés, de ansiedad, de felicidad, de triste, ¿sabes? Claro. Pero confundimos. O sea, normalmente en un tema de inteligencia emocional. Porque a veces sí podemos confundir estar tristes con estar deprimidos, que no es lo mismo. No, no, no. O estar feliz, estar contento, estar estresado, estar enojado, ¿sabes? O sea, no sabemos muchas veces diferenciar qué es lo que realmente estamos sintiendo. Y por lo mismo de que... Es más, muchas veces es hambre. Es hambre, literal, muchas veces es hambre. Es de... ¿Cómo es así? Es hambre. Sí, no había comido. Sí, sí, estoy enojada. Ah, no es hambre. Pero ¿por qué? Porque no nos permitimos justo eso. O sea, honestamente yo en cuanto me empecé a permitir sacar lo que realmente sentía, sentirlo, hacerlo, me apropiando. O sea, si estaba triste, pues ni pedo. Vamos a estar tristes un ratito. Se vale. Necesitas inclusive a veces ese pedo para poder ver ciertas cosas. Claro. Si no, pues, ¿cómo? Pero, pues eso, somos a veces muy pendejos. Fíjate, ¿alguna vez has escuchado la teoría de los trastes sucios? Que con unos trastes sucios... A ver, sí, vi por ahí tú. Nos dice que estamos muy pendejos. Porque, mira, esta teoría, a ver, no me la inventé yo. Yo no estoy diciendo que la gente esté tonta, pero... Una persona, al ponerse a analizar el por qué no lavábamos los trastes con agua caliente, si siempre podemos lavarlos también con agua caliente, se puso a hacer como un estudio y encuestó un chingo de gente. Entonces, mucha gente... Vaya, la respuesta promedio era, pues, para no gastar gas. Ajá. Lo cual trae, pues, para no gastar dinero, lo cual, pues, pinchaba. Y solamente lavábamos los trastes con agua caliente cuando era muy necesario. O sea, cuando hacía o mucho frío o cuando nos dolió en las manos. Entonces, digo, es una serie de factores más, pero la conclusión es esta. O sea, te dice, fíjate cómo en algo tan simple y tan cotidiano que hace mucha gente, como lavar los trastes, hasta en eso, en su bienestar, en su felicidad, yo qué sé, escatiman. Ajá. O sea, porque siempre tienes la opción de abrir el agua caliente. Pero mejor pones más pretextos. No, no, pues, para que no se vaste, no. Es como, lo puedes hacer, hazlo. Te va a hacer sentir mejor, hazlo. Claro. Y no lo haces. Es como, ya ven cómo sí están bien pendejos. Pero eso lo trasladas a otro tipo de cosas cotidianas, sociales, académicas, laborales, de pareja, de lo que tú quieras. Y pues es eso. O sea, la síntesis es de muchísimas veces tenemos, no la respuesta, pero probablemente la solución o una herramienta, un método para que no sean más llevaderas las cosas. Y ni teniendo enfrente ese pedo, lo hacemos. Sí. Esa era como la teoría de los trastes sucios. Ayer yo estaba lavando acá mis trastes y me acuerdo y dije, oye, ya ves como si estamos bien pendejos. Hasta lo hablamos más rápido, ¿no? Sí, porque es más fácil incluso. Claro. Entonces fue, y me llamó la atención y le me quedé dando vueltas y por eso me puse a decir, mamá, haciendo una transmisión en vivo. Pero como esas muchas cosas más, está como, es esta, no sé, cuento, fábula, en donde estaban como los ángeles en determinado momento creando, pues, el amor y creando la angustia, creando los sentimientos y un ángel le dice, oye, güey, ¿dónde pondremos la felicidad? Y te dicen, hay que ponerla en un lugar que sea muy, 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 muy difícil de encontrar para que cuando la encuentren digan, ah, qué chido. Pues, no, pues, que en el fondo del mar, nada, esos güeyes la van a ir ahí. No, pues, que en la luna, nada, nada, eventualmente van a ir. No, pues, que en una cueva. Y le dice un güey, no, ya sé dónde. Cuélgatelas aquí. Y dice, ¿por qué, güey? Pues, si se pone que se lo tenemos que poner difícil. Y dice, mira, los humanos están tan pendejos que primero voltean a todos lados antes de voltear para acá. Y dije, guau, gran analogía, porque sí es cierto. Y sí. O sea, siempre estamos buscando las respuestas en todos lados. En todos lados, sí. Y las respuestas, pues, están, vaya, están más cerca de lo que pensábamos. Sí. Entonces, la teoría de los trastes sucios o la fábula de los ángeles creando los sentimientos, pues, me hace mucho sentido. Porque así somos. No sé, está raro cómo este tema de raciocinio es nuestra mayor virtud como especie, pero también nuestra mayor cruz. Porque le empezamos a poner filtros a todo. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren conocerte. Sí. Qué es lo que haces, tu chamba, tu trabajo, tus viajes. En Tinder, en todas las aplicaciones de citas, no sé qué. Mira, este, estoy como arroba María. Si alguien la llega a encontrar en Tinder, por favor, tómele una, o Bumble, o lo que sea, tómele una captura y me la mandan. ¡Bárbaro! Es más, le ponen aquí en los comentarios así de, vaya, vaya, María. Pues ya te encontré. No, no estoy. Lamentablemente no estoy. Próximamente. Este, estoy como maria.ortiz.m en Instagram, arroba maria.ga7 en Twitter. Nunca uso Twitter, pero tengo Twitter. ¿Sabes qué? De repente me etiquetan en Twitter así como de, ah, ¿existes? Ah, sí, soy yo. Este, y por eso no lo borro porque es una gran herramienta Twitter. Sí. Este, y en Facebook estoy como maria.ortiz, así, tal cual. Este, síganme, ahorita estoy, pues, en Tebe Azteca, en San Luis, pero me estoy viendo aquí en Zacatecas, estoy muy contenta. Y en las noches, ADN 40, en el noticiero de las 8 de la noche, y estoy haciendo la voz de San Luis en el estadio. ¡Órale, qué chido! Sí, estoy tan contentilla. Qué chido, qué chido. Para los partidos, pues, femeniles y varoniles también. Entonces, ahí, para si van al estadio, de San Luis, escuchen. Ahí va a estar. María, pues, muchas gracias. Muchas gracias por darte la vueltecita aquí al estudio, por la platiquita, pues, ya saben, las redes sociales, para que se den una vuelta, que conozcan, que conozcan tu trabajo, lo que hace, sus viajes, este, Rusia y demás. ¡Rusia! Mira, honestamente, yo me divertía mucho porque, por ejemplo, no era meramente sus transmisiones, pero, pues, lo que tú subías, hacía una historia, redes, hacía a las 3 de la mañana, en la sala de prensa, así de, por favor, alguien, atropelleme. Así como que, ¡ah, no va a ver! Entonces, la verdad es que sí te seguía y era como, como, cool. Es decir que, bueno, está divertido. Pero sí, este, María Ortiz, en ADN 40, noticiero de las 8 de la noche. aquí en Zacatecas aquí exactamente en Zacatecas la voz del estadio en San Luis Potosí en los juegos del equipo femenil de San Luis y varonil también les digo que nos sacamos la notenia con esta mujer que nos dieron entrevista no la anduve casando tres meses atrás de entrenar la verdad es que lo escribí hace poquito la incapacidad con la que va a llegar no muchas gracias maría muchas gracias felicidad por tu proyecto muchas gracias también cuando gustes tu casa tu estudio mañana y pues nada muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo que nos estuvieron escuchando recuerden seguirnos también en todas las redes sociales ahí pícanle suscríbanse dislike y chica tu madre Diego no en peto todo lo que quieran y nada recuerden quiéranse mucho quiéranse un chingo pero cuídense un poquito más y nos vemos